Empo funda impermeable móvil Llevo todo el verano usándolo. Tengo que admitir que siempre me da un poco miedo, que sentido rompa mi móvil pero la he usado con cuidad y grabado mucho en la playa metiéndolo bajo agua y grabando los peces. Las grabaciones han salido muy buenas. Solo hay que cuidar que el ojo de la cámara no esté muy al borde entonces salen borrosas. También no me funciona hacer fotos debajo de agua. Lo que he hecho ha sido empezar a grabar encima del agua un video y entonces introducir el móvil con la funda en el agua y luego en casa hilar sacando foto de pantalla del video. Simpik 2. Pax funda compatible con impermeable. Cuando lo sumerges bajo el agua la pantalla no hace muy buen contacto y cuesta mucho hacer las fotos o que se ponga en funcionamiento la grabación. Eso sí, no entra ni una gota de agua, buenísimo bajo el agua. Simpik 3. Pax funda impermeable móvil. Es genial. En las obstrucciones se advierte hacer una prueba con una servilleta o algodón y la verdad que no ha entrado nada de agua. Lo único que lo que es el plástico transparente viene un poco sucio, por lo demás todo bien. Se la vi a mi hermano, el cual ha metido el móvil con la funda en piscina y playa y todo perfecto. Simpik 3. Joto bolsa estancamóvil universal. Funciona perfectamente. Hace su función ya que no le entra nada de agua pero el táctil en mi Xiaomi no funciona. ¿El truco? Poner el temporizador. Las fotos salen bastante bien. Muy bueno por ese precio. Es verdad que el táctil va muy bien salvo para las fotos. No sé por qué. Pero si lo quieres para proteger el móvil va muy bien. Procase 2 fundas impermeables para celulares. Las fundas están muy bien. Mi móvil tiene 6.53 pulgadas y cabe perfectamente tanto de ancho como de largo y de largo por la parte de arriba de la bolsa aún le sobra un poquito. Aprox 1.5 centímetros podrás navegar y escribir perfectamente con la funda puesta. Incluso sacar fotos y salen bien. No es posible usar la huella dactilar. Tal y como avisa ya el vendedor en la descripción del artículo pero con el pin no hay problema en acceder a través de la funda. Yo pedí la negra y la rosa y son bonitas. Vienen con una cuerda no demasiado largo para colgar el móvil por el cuello. No puedo opinar sobre si protege del agua. Ni quiero meter mi móvil en el mar o piscina. Las compré únicamente con el propósito de proteger el móvil de arena de la playa. Ya que si no, se mete la arenilla dentro del móvil y puede acabar estropeado micrófono etc. Para este fin están geniales y cumplen al 100%. Moco o funda impermeable. Universal Waterproof. Casa perfectamente con el S7. No hay holguras y la visibilidad buena. Lo único que el sensor de huellas no va pero por lo demás fenomenal el cierre es rápido y seguro. Dos pestañas fuertes. Hay que abrir con cuidado no deja de ser un plástico termosellado y al abrir bruscamente se podría desgarrar por la costura pero yendo con cuidado y una vez cerrada es muy resistente. Vacío diseño. IPS 8 funda impermeable móvil universal. Prestamos más atención a nuestra calidad. Sinceramente esperamos proporcionar productos de alta calidad para nuestros clientes. No importa la escalada, la observación de la cascada, el rafting, el canotaje, la pesca, la natación, el buceo o el surf. Todos necesitan herramientas impermeables. A prueba de polvo y resistentes a la humedad para su teléfono móvil. La bolsa impermeable Cindy para teléfonos móviles puede satisfacer sus mayores demandas de protección de su teléfono móvil. Además, sus teléfonos no se verán afectados después de colocarlos en la bolsa resistente al agua. Puede jugar, fotografiar, enviar mensajes o comunicarse por teléfono diseño de doble villa. Rendimiento profesional a prueba de agua. Clip de sellado en caliente sin graduar. Con un gran rendimiento de sellado. Adopte el material de protección del medio ambiente de tu. Los bordes adoptan la tecnología de costura sin costura. Ofrecen un gran rendimiento anti-presión. La bolsa impermeable se iluminará por la noche. Puedes encontrarla fácilmente. La bolsa resistente al agua con el dispositivo de succión de aire incorporado hace que la bolsa impermeable y el teléfono móvil tengan un ajuste de mayor densidad. Sin neblina de agua, el tacto es más sensible y fácil de manejar, y el efecto de fotografía es mejor. I-Bollet IPS 8 certificado. 2 unidades. Funda. Por el momento el producto me parece muy bueno. Tengo un móvil de 5 pulgadas. Sobra espacio y se pueden meter otras cosas no muy gruesas, como dinero, ni, llave del coche. Es totalmente hermético. No entra nada de agua. Antes de sumergirlo en agua con el móvil dentro hice una prueba metiendo papel. Después lo he usado en la playa, y en la piscina y me ha encantado. Es cierto que se puede usar el teléfono una vez metido en la funda, aunque no con total normalidad, pues cuesta un poco, al menos el mío. Pero está fenomenal para sacar unas fotos dentro del agua, y de paso no tener que dejarla en la mochila, en casa o en el coche. Un breacable funda impermeable universal, bolsa. El kit se compone de dos fundas impermeables para smartphone de hasta 6. 6 y con una resistencia al agua certificada X8, lo que significa que puede soportar la inmersión en agua, generalmente hasta una profundidad de 3 metros durante al menos 30 minutos. Cosa que he preferido creerme y no probarla. Cara sonriente, cada bolsa viene con una cinta de mosquetón para poder colgarla al cuello, y me parece un acierto el hecho de que el mosquetón sea de plástico ya que así el kit es más ligero y no hay metal que pueda deteriorarse. El plástico de las bolsas estancas parece bastante resistente, y tras probarlo puedo decir que permite manejar el móvil desde el exterior, aunque como es lógico el manejo se vuelve un poco más dificultoso. Nada que no se pueda subsanar con un poco de insistencia. Josh Funda Impermeable Móvil X8 Universal Descripción esta funda impermeable para móvil, es de un plástico bastante maleable y el cierre de plástico rígido. Lo que es la bolsa sin el cierre mide unas 6 pulgadas. En cuanto al cierre, este tiene dos pestañas las cuales podremos abrir desde un lateral, o desde la pestaña trasera girando la pieza. Uso su uso es ideal para la playa, piscina, para salir de fiesta o simplemente para llevar nuestro móvil colgado al cuello en días de lluvia, y tenerlo bien protegido ante cualquier tipo de mojadura. Comprobado que es resistente al agua, con chorro directo y un papel dentro de la funda, el cierre hace que la bolsa sea hermética. El cordón de colgar al cuello es plano, y bastante largo lo que hace que sea muy cómodo. La funda es válida para móviles de máximo 6 pulgadas ventajas más impermeabilidad probada más cierre hermético más cordón largo, y plano más se puede usar el móvil con la funda puesta a la perfección desventajas no le he encontrado. La funda es válida para móvil con la funda puesta a la perfección desventajas no le he encontrado.